Muy contento por la presencia de un montón de personas, la idea es formar políticamente a militantes, a dirigentes y a vecinos sobre, bueno, cuál es el panorama político de la provincia de Buenos Aires, cómo funciona el sistema electoral, qué es esto de la boleta única, boleta única y electrónica, y charlar un poco de, bueno, de una formación política integral. Bueno, las PASO, yo soy un defensor de las PASO, creo que tienen que ser bien implementadas, que debería haber PASO con competencia, cosa que en esta oportunidad y en varias oportunidades no ha ocurrido, pero bueno, por suerte tuvimos unas PASO relativamente tranquilas, y bueno, la idea es no modificar nuevamente la ley, porque las leyes se supone que tienen que permanecer durante un tiempo, y sí lo que tendríamos que abonarle es que haya competencia interpartidaria, entonces, en la anterior oportunidad, los jóvenes de 16 a 18 años votaron solo el 35%, entonces, la idea es que estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, en los consejos liberantes, en las intendencias o en las escuelas, para que los jóvenes no tengan, por lo menos como excusa, que no sepan la técnica. Después, si no quieren ir porque no quieren, bueno, será una decisión individual, pero sí que el argumento por el cual no ir a votar es, yo no sé de qué se trata, no sé nada. Entonces, bueno, hacemos simulacro de elecciones en toda la provincia, para que ellos mismos hagan el rol de presidente de mesa, de fiscal de mesa, de votante, de cómo cortar boletas, de qué es un botón blanco, bueno, todo lo que significa que para nosotros ya es medio habitual, aunque algunos hacen mucho tiempo que votan y tampoco a veces saben del todo cómo cortar, ¿no? Me parece que los primeros 30 años de democracia sirvieron para la consolidación y hoy tenemos que pensar seriamente en la calidad que tenemos de democracia. La idea es observar cómo funciona este sistema electoral en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Por eso, en cada lugar donde voy, trato de personalizar esa charla, en este caso hacer un análisis del 83 hasta ahora en qué pasó en Chacabuco y en el caso particular de las PASO, que en este caso en particular obviamente se dio algo parecido de las PASO del 2015 con esta, que es que hay mucha abstención electoral. Vamos a ver si se repite que gran parte de esos que no fueron a votar, ahora se incorporan a la masa electora de octubre. Bueno, ver un comité que está lleno de gente, ver un comité pujante, ver un comité que hoy he visto las instalaciones que están mucho mejor, pero aparte un montón de gente con un montón de preguntas, con un montón de cuestionamientos que quizás hace años, algunos años atrás no se hacía. Entonces eso también nos habla de mejorar la calidad democrática y también que los chicos, los jóvenes participen, porque eso es central para la vida, para el pulmón de una democracia, que los chicos se acerquen a los partidos políticos. Gracias.